Un saludo por el canal de Casa Calisteña de Perú Un saludo por el canal de Casa Calisteña de Perú, de Andrea La Rosa Me comentó que iban a ir calisteñicos bastante conocidos ahí Y nada, como ya vieron me mandó al inicio saludos Mateo West Pinazzola Le agradezco por eso, muchas gracias Mateo, gracias por el saludo Y nada, la verdad es que me mandó videos impresionantes de todo lo que hicieron ahí Hubo un gran nivel en planchas, en visit, en front lever Hicieron también competencia de victoria en anillas Y en general fue bastante interesante lo que he visto en los videos que me ha pasado Mi amigo Martín, le mando un saludo también a él Y un agradecimiento enorme por pasarme los videos y comentarme todo esto Y nada, eso era todo lo que quería mencionarles Les voy a dejar un par de videos aquí Un resumen de lo que ha sido toda esta competencia Ya que espero que al igual que a mí les interese esto Porque la verdad es que creo que Italia es uno de los países que tiene más nivel en toda Europa Y en general en todo el mundo Porque tienen un gran nivel en fuerza Tienen las mejores planchas que he visto No sé si han visto a Vicky Santoro o a Andrea La Rosa Tienen una fuerza increíble Y la verdad es que yo los admiro bastante a ellos Entonces eso era todo lo que quería comentarles Quería enseñarles este corto video Y nada, espero lo disfruten Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!